¡Adiós! ¡Adiós! Dios Pelea, Dios Pelea, Dios Pelea, Dios Pelea, Dios Pelea, Dios Pelea, Julio por aquí, Dios Pelea. Mira, tómale la mano que ha estado con todos los lados. Yo solo dije que esto es un culto que tengo que estar aquí. Yo solo dije que esto es un culto que tiene que estar ahí en la mesa. Mira cómo están esos jóvenes que vestieron canteras. Si los diapositores no deben sentarse en ustedes. Si los diapositores no deben sentarse en ustedes. ¡Aquí a la vida! ¡Aquí a la vida! ¡Y a mí a la gente haencia de esto! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! A veces tenemos que estar frente a la gente y aparentar que está todo bien Pero la mente está dando vueltas, tantas decisiones, tantas cosas Caballero Ningún viento contrario puede detener A los hombres de Dios A las mujeres de Dios, a las jóvenes que están aquí Tomamos de la mano, apriétale la mano que está al lado tuyo Háblale y dile Suelta tu cara Díselo Dile suelta tu cara que Dios está en control A alguien se tiene que hablar esta noche A alguien tú le tienes que hablar esta noche A alguien se tiene que hablar esta noche Suelta tu cara ¡Gracias por ver el video! 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 No mira a nadie por unos segundos. Voy a predicar breve, no se preocupe. Pero yo siento que el consciente de su... No simplemente se está manifestando aquí, sino que a través de las radios. Hay gente que llora ahora mismo. Gente que está en el proceso. Voy a predicar. Pico, chupo, chupo. Que cuchuría, con su... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Gloria, que talicea! ¡Ay! ¡Fuera, que talicea! ¡Algo te toca, algo te toca! ¡Algo te toca, algo te abraza! ¡Algo te abraza! ¡Algo te abraza! ¡Ay, Gloria, que mi mal se va a tratar de pasar! ¡Ay, Dios mío! ¡Gracias! 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 Quédese ahí conmigo, quédese ahí En el libro de Lucas, capítulo 1 Sígame la palabra por favor Libro de Lucas, capítulo número 1 Y versículo número 28 Mientras usted le busca Le saludamos en el amor del Señor Y respeto Nuestro Señor Obispo Nuestros líderes conciliares Una bendición Poder unirnos Para poder celebrar Por primera vez este evento Del poder en poder El libro de Lucas capítulo número 1 En el versículo número 28 Y agradezco también públicamente una vez más Al honorable encalde La manatía A todo su personal Al doctor Collazo A toda esta gente linda Gracias por recibir La alcaldesa de la seleneta Nuestro amiga Que la semana que viene vamos para allá Gloria a Dios Libro de Lucas capítulo 1 Versículo 28 Mire lo que dice la poderosa palabra del Señor Y yo leo que esta noche La gloria de Dios Padre Hijo Espíritu Santo La iglesia que va para el cielo ¿Dice? Y entrando el ángel Donde ella estaba Dijo Salve Salve Muy favorecido El Señor es contigo Bendita tú Entre las mujeres Mas ella Cuando le vio Se turmó por sus palabras Y pensaba Que saludación sería esta Entonces El ángel le dijo María No temas Porque has hallado gracia Delante de Dios Y ahora Concebirás en tu vientre Y darás a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Este será grande Y será llamado Hijo del Altísimo Y el Señor Dios Le dará El trono de David Su padre Y reinará Sobre la casa de Jacob Para siempre Y su reino No tendrá fin Entonces María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no conozco a ver Respondiendo el ángel Le dijo El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Con lo cual También El Santo Ser Que nacerá Será llamado ¿Cómo? Hijo de Dios Y aquí Tu parienta Elizabeth Ella también Ha concebido Hijo en su vejez Y este es el Sexto mes Para ella La que llamaba Esther Porque nada Hay Imposible Para Dios Entonces María dijo Es aquí la sielva Del Señor Hágase conmigo Conforme a tu palabra Y el ángel Se fue De su presencia Diga conmigo ¿De poder? ¿O te oigo? Dígalo ¿De poder? ¿Es poder? Padre Recibe toda gloria Toda honra Somos nada sin ti Señor Gracias por este pueblo Maravilloso Gracias por la unción Que se les salve En este lugar Que prendo el diablo Y el devorador Y declaro victoria Absoluta En esta noche Tú eres el que salva Tú eres el que revela Tú eres el que muestra Y a ti te doy Toda la gloria Por lo que tú haces Una vez más Mientras te digo Tu palabra Declaro que tu unción Horrita en este lugar Gracias Dios Porque tú En esta noche Nos has convocado En este lugar Para bendecirnos En el nombre de Jesús Amén, amén Antes de que se sienta Diga conmigo una vez De poder, poder Toma asiento Acá esta bendición Por favor